En realidad me había pasado el link una amiga y ella me decía que estaban sorteando y quería regalarle algo a él y me acordé de una de las aventuras de Daniela el Terrible así que decidí publicarla, suerte que gane Una vez por frente de mi casa siempre pasa una señora con un carrito que mi vieja le da ropa, ese tipo de cosas entonces la señora entró a casa a hablar con mi mamá y ellos se descuidaron y en un momento este desgraciado subió al carrito y no sé cómo hizo para mover las riendas y el carrilín se empezaba a ir con el caballo y todo decir que lo atrapamos porque si no se iba Se nos ha ocurrido porque ella me dice mamá contale cuando me he cortado el flequillito así que ha sido una alegría para nosotros una sorpresa y es más, ella va a cumplir el año la semana que viene así que ha tenido suerte esa vez justo empezaba el colegio estaban en vacaciones y se ha puesto a la siesta travesial con las amiguitas y bueno, andaba de peluquería en peluquería y no había solución y ella lloraba por no querer ir a la escuela así que hemos tenido que tratar de peinarla como para disimular un poco pero bueno, ha sido travesura de niña y bueno, vino mi hijo grande a mi casa para cortarse el pelo se cortó el pelo con la maquinita y dejó la maquinita arriba de la cama cucheta y él subió y se pasó la cero se cortó todo el pelo y ahí tuvieron que pelar no le quedó otra de pelarlo porque había quedado todo arriba de la cabeza pelado es el patrón de la casa tengo tres pero él es el más mimado por todos no le quedó otra de peluquería así que la maquinita no le quedó la maquinita pero el dos habría que tenerla